Hola, muy buenas tardes, soy Nifer Y recordemos que en el anterior vídeo, mientras lo estaba editando Estaba también jugando a la copa y resulta que clasifique ¿Qué pasó? Pues obviamente no está grabado Y pregunté en las redes sociales a ver si queríais que trajera la competición En la cual clasifique con el mazo modificado Y muchos, bueno, muchos, bastantes Me dijisteis que sí que os interesaba ver cómo había jugado esas partidas Y cuál es la modificación que le he hecho al mazo Primero vamos a enseñar cuál es la modificación en sí Porque es una pequeñita modificación que es incorporar a esta loli Esta loli lo bueno que hace es que me reduce el coste del mazo Me facilita las opciones de llenar la mesa más fácilmente para poder jugar a Atomi Y también si tengo a Atomi y el otro me juega a Guardianes Pues me darían bastante igual, ya que me los puedo fumar y pegarle directamente a la cara Porque su habilidad de preludio hace eso Hace que un combatiente que tú escojas Gane la habilidad de Ignorar Guardianes Y para meter a esto, ¿qué hice? Pues me quité de encima el lastre que era La niña Gumblin y el tirano También, aparte, puse aquí dos Y metí otro aliento de la muerte Para tener más opciones de poder robarlo Y tener presencia inmensa para tanto Atomi como LH Vamos ahora con las partidas Las partidas en sí fueron bastante rápidas Y a mí me sorprendió lo bien que me salieron Vamos a ver La primera de todas fue esta, contra Runico Fueron todas unas partidas que Como vais a ver Bastante one-sided Se puede ver muchísimo el potencial de este mazo Y creo que vosotros también podréis llegar a apreciarlo Aquí voy segundo Cosa que es muy buena Porque tiene más evoluciones Y además con la mano que tengo Pues no está nada mal Tengo todo de turno dos Pero tengo bastante de turno uno en el mazo Por tanta imposibilidad de que lo llegue a robar Y no es un gran problema quedarme con turno dos Siempre y cuando tenga el anillo para turno tres Que me lo asegura ¿Qué pasa ahora? Robo dos cartas No puedo jugar nada No pasa nada Estamos contra Runico Y ya vemos que empieza a hacer las cargas mágicas El misil mágico para cargarse la mano está muy bien Entonces tengo que dedicarme a la ofensividad No puedo jugar ahora a Andrea del Fuso O a la Negromante Porque no me saldría rentable Necesito hacer todo el daño que pueda Ahora, por ejemplo Voy a hacer el doble de daño Que si hubiera jugado de la otra manera Vamos a pegar con él Y jugar el anillo calavera Para tener presencia en mesa En caso de que pueda jugar a Atomy Y si no Pues entonces Me matará Lo que me tengan que matar Que seguramente es Belenus Como estáis viendo Y yo tengo para resultarlo con la Negromante La Negromante viene muy bien también Por el tema de Si tienes Atomy Poder jugarlo Aquí No necesito mucho robo Ya que tengo otro Andalfus Tengo muchas evoluciones Lo que necesito es presencia de mesa Podría también haber evolucionado el esqueleto Para poder esperarle más Pero Es bastante mejor Tener a alguien con 5 en el culo Y que te puede curar En caso de que te vaya haciendo daño Está gastando todo el turno En poder hacer carga mágica a la mano Pero Rápidamente se ha dado cuenta Que no tiene opciones Y estamos avanzando mucho los turnos Fue una partida muy sencilla Ahora vamos con la segunda de ellas En este caso Contra un vampírico Contra un vampírico Pues en ilimitado Te puede tocar casi cualquier locura Lo importante es Ir muy agresivo Porque Vampiro se hace daño a sí mismo Y como podéis ver Es un Campeón de copa Por lo tanto Yo ya iba diciendo Este tío Puede que me muestre Algún tipo de Combate Tengo una mano Bastante mala El atomy Estaría bien quedármelo Si tuviera Una carta de coste 1 O si tuviera un anillo En la mano asegurado Como no tengo ese caso Y además Era un cadáver mirador Que es un Target Muy fácil Para los hechizos De los rivales Entonces no me convenía Tener eso Ahora Turno 2 Anderalfus Porque necesito Robar la mano Veis que no tengo Nada ahora mismo En presencia en mesa Y me juega Una diabla de la traraña La diabla de la traraña Está muy bien Pero Yo tengo que quitarme La encima Si no me estaría Lastrando demasiados turnos Y no puedo permitírmelo Además así Le estoy haciendo mucho daño El daño que se ha hecho El mismo Y el daño que le hago yo Y las hordas hambrientas Me vienen de perlas Porque acaba de gastar Una carta Que limpia mesa A todo lo que es igualito Unas cosas a otras Teniendo en cuenta Que yo estoy jugando Con un mazo de negromante Que podría haber Limpiado muy Pero que muy bestia Si juego de los esqueletos O los zombies Entonces quitarle un recurso Como si está muy bien Aquí me juega El fegor Que es Para acelerar el mazo Una bestialidad A cambio De que yo le puedo llegar A dar una respuesta Obviamente me va a matar Anderalfus Porque no quiere Que yo evolucione Pero tengo una opción Muy buena Que es Jugarme a Lady Grey Y El caador del medidor ¿Por qué? Porque ahora Atomy Lo juego Me mata Al caador del medidor Le mato Su belfegor Y me queda El 8-8 en mesa Que no es tan fácil De quitárselo de encima Tiene que jugar Varias cosas Lo bueno Y lo malo Es que él está en venganza Por lo tanto Tiene todas las cosas Activables En este caso Me lo mata Gastando una De las generales negras Eso es un recurso Muy importante Para su mazo Y me obliga a mí Tener que empezar De cero En este caso Como podéis ver Jugando las cosas Más básicas que tengo Porque tengo una mano Que en el turno siguiente Se verá beneficiada Pero ahora mismo Está bastante mal Se hace daño otra vez Para entrar En mantenerse En la venganza Pero es que tiene Una presencia bastante buena Ya que tiene ese guardián Ese guardián es muy molesto Para mí 6 de culo No es fácil De quitárselo Y yo tengo que Quitármelo Con alguna De las maneras Que tengo en la mano Eazar Eazar es la opción Más segura ¿Por qué? Porque voy a llenar La mesa Completamente Y si me mata Dos cosas Entonces tengo Suficiente como Para crearme Dos zombies más O activar La habilidad De negromancia De nuestro Aliento de la muerte Eso nunca Es deteniable Y siempre hay que Tenerlo en cuenta ¿Qué pasa? Que tengo otro Eazar En caso de que No llegue a limpiar La mesa Que tiene una evolución Tendría yo Muchísima ventaja Decido evolucionar A este Para matarme A Eazar Pero yo creo Que es un error Hasta que veo Esas hordas hambrientas Porque me ha limpiado La mesa De una forma Muy bestia Para intentar Aguantar He tenido que pensar Este turno Fue un poco largo Porque claro El Yurius Me hace daño Porque la bicho Que juego Aquí me hace 3 de daño Pero claro Es que no tiene evoluciones Está 6 de culo Y es un poco improbable De que llegue a levantarse Bastante rápido También he perdido Los buffos Pero claro Es que se ve Con 3 vidas Que seguramente Todo lo que tiene Ahora mismo la mano Le hace daño a sí mismo O no puede limpiar Al 5 o 6 Sin gastar una evolución Por eso ha perdido Vamos ahora Con la tercera De las partidas Que en este caso Es contra Imperial Imperial es algo Que es más o menos Del mismo ámbito Del mazo Que estás jugando tú Porque tú juegas Mis raids Muchos bichos De pequeño índole Pero en el caso de Imperial Son todo bichos La importancia está en ellos Pero tienen habilidades Al ser jugables Bastante más importantes Que las mías Que son cuando mueren En la mayoría de los casos Aquí lo importante Es quedarme con la mano De turnos 2 Ya que Dependo de Los robos Que me vienen más adelante Pero como voy En turno Voy segundo Tengo la capacidad De robarme esas cosas Ahora Hago un doble robo Y con este robo Tengo que empezar a pensar Me toca una bestia Y tengo un anillo Para después Por lo tanto Es la mano ideal El erizo De la espada Este erizo Como habéis visto En los spoilers Que he estado mostrando Es bastante potente Puesto que Gana Muchísima ventaja Y Siempre va a estar Molestando ahí A todo el mundo Ahora La opción que tengo Es hacer esto Más que nada Por el tema De que Lleno la mesa Y puedo jugar a Atomi Le hago un no Un punto de daño Y ya está Problema Estoy matando Tres bichos De los míos Entonces el erizo Va a crecer Una verdadera locura Me lo puedo permitir Actualmente Si Porque tengo Una negromante Lady Grey Y eso me va a hacer Recuperar bastantes vidas Aparte que tengo Una mala suerte Brutal Porque fijaros Se ha distribuido El daño Aunque ahora Se va a compensar Bastante Primero Lady Grey La evolucionamos Al evolucionar A Lady Grey Tenemos Una cosa muy buena Que nos viene Belenus Y aquí me la he jugado Brutal A la lotería 33% de posibilidades Y ha muerto El más importante Que muriera Tiene 10 vidas Ahora mismo Tengo muchas evoluciones Y tengo un atome en mesa No puede levantar esto Necesitaría un golpe letal Y en turno 5 Es que no tiene esa capacidad Tendría que tener un hechizo En el cual perder todo el turno Y aún así Yo tengo una Lady Grey Es un turno Bastante limpio para mí Y ahora vamos Con dimensional Como habéis visto Todo esto Ha sido bastante rápido Estoy comentando Todo el vídeo En una fracción Bastante corta de tiempo Aquí me he sorprendido Que fuera contra un beginner Pero tened en cuenta Los beginners Que están jugando Contra vosotros Cuando lleváis una racha De victorias Es muy peligroso Ya que está Seguramente Esa cuenta Jugada por alguien Que tenga un L muy alto Y esté jugando Un mazo en concreto Porque ha quemado Todas las cartas Para jugar específicamente eso Son gente que a veces Se crean una cuenta Porque si A ver que les toca Venden todo Y se forman un mazo Y empiezan desde cero Con ello Ahora Yo tengo un turno inicial Bastante rápido Tengo dos bestias Por lo tanto Tengo un turno tres Asegurado también Y juego a Belenus Porque es la más importante Necesitas Siempre que tienes a Belenus Es la mejor opción Ya que tiene dos daños Y los demás Pues O tienes un punto de evolución O tienes Para poder Robar Pero robar de uno Tampoco es una gran Importancia Y lo puedes matar Con un Atomi Aquí he robado Me he arriesgado Un montón Porque he limpiado Toda mi mesa Que tenía una presencia Yo brutal Pero a cambio Fijaros No tiene opciones Tengo un punto de evolución Yo Y tengo que matar A ese bicho Lady Grey Es la mejor opción Ya que ella Va a ponerme en mesa A otro bicho Voy a matarle No me curo Pero me da igual Le estoy pegando De ocho en la cara Y ahora es su turno De evolución ¿Cómo me puede responder A todo esto? Tengo ahora mismo Cinco daños asegurados Si es que me mata Atomi No tiene opciones De ganar Otra vez en turno 5 Le he derrotado En mi turno 4 Le he dejado a punto De morir Aquí veis el potencial Que hiciste el mazo Y eso que no he jugado En ningún momento A la Loli Y aquí Vamos a comentar Ya la última partida Que esta sí que la perdí Que esta era una partida Que Se intentó Pero Lo malo de esos mazos Es Cuando te cortan el ritmo Y No puedes recuperarte Al mismo ritmo Que el rival Aquí se nota muy bien A partir de cierto turno En el cual yo pierdo fuelle Y él se empieza a recuperar Bastante rápido Todo eso ha dicho Que la mano inicial Tampoco me acompañó Pero Al robar Incluso Como que me quedaba ahí Porque ninguna de las dos cartas Que tengo de turnos bajos Tiene una Jugabilidad inmediata Y el Eazar Se te va a Anquilosar en la mano Pero muchísimo tiempo ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? La devoradora Aunque la devoradora Estaría bastante bien Para robar Prefiero Conservar a la Lady Grey Para más adelante Ya que estoy jugando Contra Negromante Y seguramente sea Un Mazomirro Hay que tener eso Muy en cuenta Ahora Seguramente me va a mandar A la izquierda Porque es la opción Más fácil Él se le va a quedar Un punto de vida Y eso siempre es Mucho más beneficioso ¿Qué pasa ahora? Que tengo La gran suerte En que me toque el anillo Voy a limpiar la mesa Todo lo que pueda Ya que ahora Me va a morir El Belenus Va a resucitar Con el anillo Pero Atomi Va a hacer que yo Limpie a su rival Tengo una presencia En mesa brutal Ahora mismo Tengo toda la ventaja Hasta que vemos Que él tiene El punto de evolución Y no sale Belenus Sale la devoradora 50% de posibilidades Y me ha salido Bastante mal Aparte Ahora Al 50% también Me vuelve a salir mal Me mata A Atomi Eso está haciendo Que se me lastre Demasiado la partida Acabo de perder Un Atomi De una manera Muy gratuita Y él no ha gastado Ni una sola evolución Eso es un punto De desventaja Muy grande He evolucionado Lady Grey Y tampoco me ha venido Belenus Me ha venido Otra devoradora Esa partida Como podéis ver Es como la compensación De todo lo que He visto antes Es muy contraproducente Para todo el desarrollo De la nueva partida Y a él Si que le sale Belenus Es que Ante estas cosas Es muy difícil Yo aquí temía Que me llegara A jugar un Atomi Pero Supongo que Se lo querría guardar Y Ya empiezo a jugar Otras cosas Vamos a limpiar Todo lo que podamos En la mesa Matamos a esa Para que Las posibilidades De matar Algo más importante Se incrementen Y voy a tener Un montón de esqueletitos Así que Está muy bien Porque el siguiente turno Es el turno de Eazar También voy a intentar Aprovechar al máximo El turno Ya que Si mato con este A Andrealfus No podría evolucionarlo Y tener opciones En la mano Es turno 6 Lo que puedo hacer Es llenar la mesa De zombies O En este caso Veo que juega Al rey esqueleto Al rey cadáver Y Lo evoluciona Por lo tanto Sé que le va a volver Es un pequeño problema Y es un contratiempo Pero A mi me obliga A tener que jugar En torno a ello Y me mata Al resto de Atomi Y toda la mesa Me queda solo uno Y eso es un problema Muy grande Tengo que matar Ese esqueleto Antes de que evolucione Tiene suficientes sombras Como para poder hacerlo Y no puedo permitirlo Pierdo un turno completo Y pierdo una opción Muy grande De hacer daño Que sería el Eazar En un turno más avanzado Pero es que no me queda otra Aparte La mano que tengo Es muy mala Y ahora Él me responde Con un Eazar Esto es lo peor Que te puede pasar Cuando juegas un Eazar Te quedas casi sin sombras Y no tienes mano Como siempre os he dicho Si no tienes mano No tienes opciones De ganar una partida Y esto es lo que me pasó a mi Tuve demasiada agresividad Y no me respondió el mazo A la hora de robar cosas Que me pudieran contestar A ello Y ahora directamente Ya aseguro Que la partida Está perdida Tengo a Gremoli Pero no tengo nada Que jugar Ella el problema Es que no puede ser jugada Como primera carta Del turno Y él ya directamente Evoluciona A Eazar Bueno mejor dicho Les da un buffo En más dos A todos los Todos los que tienen mesa Con un Eazar Y ha evolucionado Y eso me aniquila Estoy a tres puntos de vida No puedo responder A tan tanto Y como podéis ver La partida se acaba aquí Ha estado bastante bien El tema de que Podemos apreciar también Una de las flaquezas De este mazo Que es que si te quedas Por detrás O te frenan Porque el mazo No te responde A la hora de renovarte La mano Pues se te acabó Toda la fiesta Y bueno Me clasifique No hice el 5-0 Que me hubiera gustado hacerlo Porque es muy gratificante Ver todas las bolitas doradas Pero no está mal En el sentido De que Se puede ver Todo Todos los puntitos Del mazo Todos los puntos fuertes La agresividad La velocidad inmensa Que puedes alcanzar La contundencia Que puedes tener En turnos finales En turno 3 Piensa que puedes poner Un 8-8 en mesa Y mantenerte Con otra cosa Que cueste 2 Porque lo has puesto Con el anillo Todo ese tipo de cosas Son cosas Que hay que tener Muy en cuenta Cuando estás jugando Contra el negromante En ilimitado Y seguramente Alguno de vosotros Querrá Hacerse este mazo Más que nada Por poder jugarlo Contiene alguna carta Legendaria Que a lo mejor Se os hace pesado Llegar a fabricarlas Porque solo funcionan En mazos de este estilo Y en ilimitado Entonces yo Aconsejo que Si queréis Simplemente por probar Intentéis Que sea ya Cuando tengáis Un mazo de rotación Acto para poder jugar Ya que seguramente Lo que mejor Y más juguéis Y mejor Vais a renovar el mazo Es el mazo de rotación El delimitado Al fin y al cabo Se os van a ir Juntando las cartas Y en un futuro Cuando tengáis Sus cintas viales Podréis llegar A terminar su mazo Intentad priorizar Los mazos de rotación A no ser que tengáis Un gran interés En jugar ilimitado Porque siempre es Más gratificante Para la experiencia De vuestro juego Y vuestra escalada En la curva competitiva Que tenéis también Tanto en rotación Como en ilimitado Porque vais adquiriendo Cartas Que os van a permitir Subir más fácilmente En rotación Que en ilimitado Y hasta aquí Sería el vídeo de hoy Comentando las partidas Del día de ayer Cuando me clasifiqué Y espero que os haya gustado También recordad En la descripción del vídeo Tenéis todo lo que necesitáis Tanto el código del mazo Como el enlace A todas mis redes sociales Donde os atenderé Encantado Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra